Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura de dos sobres de tarjetas Amiibo. En el primer sobre tenemos la número 93, Berta. El número 96 se llama como yo, Nicolás. Y por último la tarjeta especial es Tom Nook, que ya la tengo. Continuamos con el segundo sobre. Me ha salido la número 73, Nieves. La número 40, Cleo. Y la tarjeta especial es la número 7, Juana. Nook. 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 Nook.